... Muy buenas noches, bienvenidos a País Inédito. Los hechos marcan el fin de un año caótico para los argentinos. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido los paros del subte. Los incidentes que tuvimos ayer, en la 9 de julio, con los locales, con Canal 13. Pero fundamentalmente, los argentinos no nos merecemos esto. Los argentinos no nos merecemos haber terminado el año como lo terminamos. Y puntualmente, sí tendríamos que estar en Ripley, en el libro récord. ¿Saben por qué? Por el aguante. Según el gobierno, somos todos iguales ante la ley. En la ley de medios, usted sabe perfectamente que no es así. El gobierno recibió un revés, el 7D y el 10D. Por las cautelares y por el persalto. Pero a su vez, usted no sé si sabría, el 1 de febrero, de 9 a 12, Galende, el que conduce el programa 6, 7, 8, va a estar en cadena nacional. En 48 emisoras del país, si escucho bien. Para eso van a levantar programas locales de 9 a 12 del mediodía. El Estado sí tiene derecho a llegar al 100% de los habitantes. En cambio, según la ley de medios, los privados no, al 35%. ¿Usted le parece que esto corresponde? No. Usted vio en el partido de ayer del potro FEDER al juez Ollarbide. La misma gente lo enjuició. A los 40 minutos se tuvo que retirar de la cancha. Eso significa que el poder lo tiene el ciudadano. Y no los que se creen que lo tienen atado el poder y la plata. Fue un ejemplo. Un ejemplo que nos va a venir bien para el 2013. Hoy nos va a acompañar un intendente. Un intendente que se la jugó desde hace mucho tiempo. Un intendente que hace gestión. Y vamos a hablar de todos los temas. Es el intendente de Malmenas, Argentina. Jesús Gariglino. Y vamos a ver qué nos depara el 2013 según su visión. Jesús, muy buenas noches. Un gusto tenerte al programa. El gusto es mío. Gracias. Jesús, contame un poquito. Desde tu punto de vista, ¿qué significó para la presidenta el 7D por la cautelar, el 10D por el persaltum y puntualmente? El gobierno apuntó todos los cañones que el 7D le iba a demostrar a los argentinos que era un antes y un después. A ver, me parece... Mira, simplemente la prepotencia con que se marcan fechas, como diciendo este es el límite de esto, este es el límite de esto, pasó con la 125, nos pasó... Bueno, con muchas cosas. La presidenta está enojada, vive enojada, y de hecho ha logrado que la sociedad se enoje. Por eso ya lo vive ayer y otros tantos funcionarios que fueron echados. Vudú hace poco de un restaurante también fue echado. La gente empezó a pasar las facturas de tanto tiempo. ¿Se cansó la gente de todo esto? Pero claro, la gente se cansó de tanto tiempo de bonanza, de que el mundo nos dé oportunidades, y que Argentina haga los deberes mal. Ahora, si Argentina hace los deberes mal, ¿en las próximas elecciones se va a ver reflejado todo esto en las urnas? Yo considero que sí, yo estoy convencido que la gente va a acompañar a todos aquellos que tenemos el claro objetivo de poner un límite a la presidenta. Es decir, en las cámaras de diputados y senadores vamos a revisar las leyes, las que sean buenas para los jubilados, para los chicos con discapacidad diferente, que les están sacando recursos, vamos a cuidarles los recursos a ellos, que el fútbol para todos no lo pague el Estado, que lo pague la publicidad. Ah, digo, no tengo que financiar turismo carretera y tengo que privilegiar la salud, la luz pública, no seguir exportando gas, sino que haya inversiones en el país. Me parece que son muchos temas por los cuales... Ahora, ¿cómo se logra esto en el corto plazo? Vos tocaste un tema esencial. Los hidrocarburos, la energía. Lleva tiempo, no lo podés hacer de la noche a la mañana. Son procesos, planes de Estado, que llevan procesos de 5 a 10 años. ¿Vos calculás que el gobierno va a entrar en razón y esto se va a poder revertir en el próximo periodo? Es que no tiene otra forma. Y además, digo, tenemos varios severos problemas por delante. En principio, el energético. Mirá, no viene nadie a invertir al país porque no creen, porque fuimos torpes, echamos los IPF a patadas, fuimos un día, entraron ahí con gendarmería, con esto, todas estas muchachas de la CAMP, por el lado de unidos... Y ya tenemos el juicio en el CIADI la semana pasada. Exacto, ya está el juicio en el CIADI. Por otro lado, arremete contra los medios de comunicación armando un monopolio propio del Estado, digamos, que además lo pagamos entre todos. Y no respetando la libertad de expresión. Exactamente. Aquel dirigente o aquel intendente o legislador que se haya animado a levantar la voz es un traidor, hay que perseguirlo, seguirlo, acusarlo. Está en contra del modelo. Exacto. Es cierto que estoy en contra del modelo, porque este modelo es un modelo de pan para hambre, pero mañana... Y no está mal estar en contra. Es el disenso que tiene que haber. La política es eso, justamente, decir, mirá, esto yo lo veo de otra forma, podemos hacerlo de esta forma, los YPF tendrán... Dios, tuvieron ocho años callado la boca con la mejor YPF, que yo decía la presidenta cuatro meses antes de echarlo, dijo que era la mejor YPF que había en el país. Pero eso era conveniencia, ¿o no? Cuatro meses después lo echamos a patadas, ¿qué pasó? Pero, digo, mirá, hay varios temas. Digo, ojalá Dios quiere la vida y nos ilumine a todos los argentinos y podamos despertar de una vez por todas y empezar a producir, a trabajar, a generar empleo, seguridad... Y no perder tiempo en estas cosas. Y no perder tiempo en esto, porque en realidad uno empieza a hablar de esto y son tantos los errores que no tenés tiempo para explicarlo. Mirá, ahora estamos... Uno habla con la gente de campo, yo de campo conozco poco, pero habla... Cada día de atraso por hectárea son 50... 50 toneladas menos de soja. Llevamos un mil y medio de atraso, o sea, de las 100.000 toneladas que iban a sacar los 100.000 millones de toneladas, ya estamos llegando a los 70.000. Y eso va a retroceso permanente. Y, perdóname, a su vez se castiga el campo con este impuestazo de la provincia de Buenos Aires que se va a repercutir en el año 2013. Está de acuerdo con vos. Digo, entonces estamos gastando cuenta. Venimos gastando cuenta, sacamos de las cajas de la ANSES, sacamos de la caja del PAMI, sacamos de todas las cajas que podemos... ¿Hasta cuándo? Bueno, ya terminó. Se terminó. Ahora, ¿un gobernante lo entiende esto? ¿O por inercia sigue gastando hasta que pase lo que pase estos incidentes que vemos cotidianamente? Bueno, me voy a poner un apreto. Un gobernante normal detiene al gabinete, se sienta, llama a todos los polos opositores, a los mejores técnicos y a discutir un programa de gobierno de aquí en adelante. y empezar a buscar inversión en el mundo para que el país empiece a funcionar. Para que esto ocurra, vos tenés que generar confianza y hay que llamar a la política, discutirla, debatir un proyecto, un modelo de país, los próximos 30 años. Hay que empezar a hablar de esto. Si hablamos de mañana, de ayer o de hoy, la verdad que nos quedamos cortos. Pero perdóname, vos dijiste que hay que concentrar el gabinete. ¿Hoy hay gabinete en la República Argentina? No, no, por eso dije... ¿O es Cristina Kirchner y nada más? No, no, por eso te decía, digo, tienen que llamar a su gabinete, pero tienen que llamar a los mejores técnicos que están afuera, que no hablan con nadie, que no pueden ni siquiera emitirle una opinión porque si no los multan, llamar a los partidos opositores, a aquellos que pensamos distinto, y sentar una mesa y empezar a debatir un modelo, un proyecto de país, qué hacemos con la seguridad, qué hacemos con la educación, qué hacemos con los chicos especiales, qué hacemos con la justicia, qué hacemos con la ley de medios, este atropello, esto de sacarte a vos para darle a otro, qué hacemos con la inflación, qué hacemos con la energía, aquellos que quieran producir algo y no tienen energía, cuando todos los días en un barro distinto cortan la luz y siempre dicen, no, falta una fase, se cayó un árbol, se cayó una torre. La culpa es del otro. Ah, la culpa siempre es del otro. Y eso no va. Hay que asumir culpas. Ahora, vos en tu gabinete, cuando asumís como intendente, ¿te rodeás de mediocres o gente capacitada para cada día tu municipio esté mejor? No, no, uno va eligiendo. Bueno, vos te podés equivocar en nombrar a un funcionario. Bien, con el tiempo tenés que corregirlo. Cuando no funciona, habrá otra área que le quepa bien a él o no tendrá que estar en el gabinete y podés elegir el gabinete. Creo que es eso. Aparte, la gente te elige a vos para gestionar y para que vos puedas elegir los funcionarios más capacitados para que te digan lo mejor que podés hacer en tu gestión. ¿O no es así? Totalmente. Digo, uno puede ir corrigiendo. ¿Se puede equivocar? Por supuesto. Error. El que hace, se equivoca. El que no hace nada, no se equivoca nunca. Bien, la Presidenta se equivocó. Mucho tiempo. Es hora de que empiece a escuchar. Es hora de que, antes de terminar este año, se siente con la oposición, con todo su gabinete, con todos aquellos técnicos, aquellos que pueden opinar hoy sobre políticas de Estado, aquellos que miran un poquito más de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, sino que miran el mundo real que está afuera. ¿Y cómo entramos en ese mundo para que vengan a invertir a Argentina? Y perdóname, nos están esperando con las manos abiertas. Claro, se van a Chile, a Perú, se van a Brasil, se van a Colombia, a México. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó con Argentina? Ahora, ¿debido a qué motivo Argentina, es por la idiosincrasia, quedamos tan relegados y queremos salir del mundo y de estas expectativas internacionales que hoy están abiertas? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que la Presidenta nunca administró ni su casa. Y entonces no puede administrar el país. No se puede hacer por enojo, no se puede hacer con un moreno diciendo quién produce y quién no produce, a cuánto va a vender, a cuánto no va a vender. Vos estás hablando de autoritarismo. Yo estoy hablando de autoritarismo, concretamente de esto. Cuando uno no puede opinar, cuando uno opina, es un traidor y lo empiezan a perseguir todos los funcionarios del gobierno, la Cámpora Unida Organizada, Milagros Salas, que además, todo esto es trucho, porque manejan recursos del Estado que son nuestros, alguien que no lo eligió nadie, además ni siquiera pueden firmar un papel. A ver, digo, si uno empieza a hacer memoria, yo mencioné algunos, pero ¿qué pasa con Joc Lender? ¿Qué pasa con Ebe de Bonafine? Jaime. ¿Qué pasa con ellos? Que nos expliquen esto, digo, el 8 o 9% que ha crecido cada año este país, ¿dónde fue? Si cada día hay más desocupación, menos inversión, más pobreza, cada día hay más indigente. ¿Vos me estás diciendo que lo vamos a dejar para el próximo bloque? ¿El gobierno miente permanentemente? Yo te digo que sí. En el próximo bloque tocamos este tema. Una pausa y seguimos con Jesús Carilino. Gustavo se viste en Sastrería Jorge, artículos para caballeros, avenida Maipú, 2446 Olivos, teléfono 4794-8869. Los invitados se preparan en Atelier Nina de Vito Estilistas, avenida Maipú, 1084, Vicente López, teléfono 4718-0467. Va a Sojo Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel, su estadía será inolvidable. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publia Fiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publia Fiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así.